Música Ya llegó mi son, mi son, ya llegó mi son Ya llegó mi son, mi son, ya llegó mi son Con marquinhos de misón, todo el mundo se alborota Mi pierna se vuelve otra, cuando baila misón, misón Ya llegó misón, misón, ya llegó misón Ya llegó misón, misón, ya llegó misón Ya llegó misón, misón, ya llegó misón Lo baila papi con Juaniquita, porque este son es tan sabroso para guarachar Ya llegó mi son, mi son, ya llegó mi son No me niegues tu cariño, y ven a bailar el son para gozar Ya llegó mi son, mi son, ya llegó mi son Papi, huére, Darío Ya llegó mi son, mi son 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 Ya llegó mi son